hola a todos chicos y chicas viene a un nuevo vídeo de Pokémon Púrpura hace bastante tiempo que no grabo he subido a los Pokémon de nivel evidentemente supongo que los veréis 58 le he puesto moneda moreto estoy investigando un poco no puedo entrar ahí porque es lo del Team Star si él tiene school ya me parecía absurdo el nombre eso no vale ahí hay un objeto si no es una bandera el entrenador estaba por aquí por la playa el puto floete debería de atraparlo quizás a ver a ver estaba por aquí 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 ah es mi novia es mi novia es mi novia el amor es para débiles he venido de pícnic con mi novia estoy muy nervioso un cómpate me calmará el amor es para débiles el estudiante esfermente desafío a ver un segundo que lo estoy poniendo bien no no la cámara activar y activar vale ahora si me da cuenta esta mierda esto es súper eficaz truco floral super por no no guardar 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 vale se mueve bien no sé por qué se mueve eso no sé por qué se congela la cámara no es 4K ni 2K la cámara para eso está el monitor un combate en el corazón me palpita como una patata o esto eso que es aquí lo bate el bingüino lo atrapé ahí está ¿y esa hueva? cura total salazle save line esto tiene que ser una super OMT ¿no? metaláser para estar aquí escondido a ver esto está el 50 chaval pero ahí hay otro ¿no? esto solo puede ser hembra esto solo puede ser hembra a ver yo le supero por hostiaje o es muy chico o el bingüino es cara es tremendamente grande vale puedo hacerle otro golpe crítico le he pillado por sorpresa con cualquiera de esos dos madre con cualquiera de esos dos estadísticas me puede matar esta mierda siempre hembra yo lo llevé en mi equipo de ultra sol bueno luna ultraluna intenté cambiarlo intenté cambiarlo en cada juego es que me gusta llevar a excepción de Pokémon espada y escudo donde llevaba el Pikachu ese con no, llevaba el Miaoz con día de pago ¿verdad? para las monedas y el Pikachu con el Pikachu que te lo daban gratis ¿no? algo así ¿verdad? para el Giamask y eso cuando los dos alacés se encuentran utilizarán su base con ferona para disputarse a los machos del séquito opuesto poquito a poco se va completando este está atrapado vamos a coger la mierda esta de un Toxicroa tengo un Toxicroa tengo un Toxicroa tengo un Toxicroa un Bombero ya alguien ya se está quemando un Toxicroa creo que lo debería de buscar mejor en en la pocket en las cajas ¿no? cajas yo creo hombre yo creo que es más rápido cajas búsqueda poquemos con la T todo 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 toxicroa no tengo vale y este es un Toxicroa de fuego cambiar el Pokémon por mi hombre no voy a usar cajas ahí está aquí el a ver 390 y 328 el Tajo Cuántico 210 por 215 el ninja es fuego este o sea este este obviamente y afrontar en solitario tampoco ojo ojo de cuatro estrellas ¿qué te voy a hacer esta mierda? otra vez no sé qué capítulo es a ver tendré que conseguir el Delfog y el Rey Lambuth por ahí ¿qué? ojo de cuatro estrellas no se lo carga Altaria Lycanroc bueno Lycanroc se lo carga Altaria daño esto ya está hidrobomba y se acabó tumba roca para bajarle la velocidad está muy bien y además le ha quitado un poco de vida ojo voy a nociva bueno no resisto soy siniestro yo he hecho rayos no vale tumba roca ojo un tumba roca se iría muy bien un tumba roca se iría muy bien vale para volver a bajarle la velocidad hidrobomba ojo tumba roca ya está atrapado vale ah que no está debilitado ah sí sí está pero ha lanzado un ataque porque le ha dado la gana atrapar obviamente esta mierda que son como las pokeball venga 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 esta animación se la podrían sacar vale bueno mejor esto que los que los dinamax y los gigamax ¿no? porque aunque incluso con protección pasaba el ataque pero el urshifugun el puño ese que tenía caramelos tosina de krogon teratipo vaya al gama 14 estrella caramelo vale no le voy a poner mote desaparece ¿no? no sé cuántas llevaré de de estrella y eso vale almacena viene vale otro pokémon más 176 joder anda que 176 vale el clóister creo que lo atrapé ah yo quería ir vale aquí era temblor y hemos derrotado a ese entrenador pero pero aquí había otro otra entrenadora quiero recordar creo hay muchos objetos más ps hostias chaval voy a fabricar vale vale el flamenco ahí mira veis ahí está la verdad es que que un planta no tenga giga drenado me parece absurdo qué aburrimiento estás en busca de tu novio he venido del picnic con mi novio pero me aburro combate contra mí guiño guiño codo codo la estudiante sale te desafía te desafía oh esto es planta fuego así que el disco por stab tiene dos pokémon suficiente vale qué es cambiar por jater en si no no puedo cambiar por jater en porque entonces no gano el dinero esta mierda es psíquico ada daño neutral me destruye y me destruye tío a tomar por culo en moneda muleto y porque estoy en el agua y nada qué mala defensa tiene él el mi escala más saleta vale paumol 57 un huevo qué divertido va a ganar con tus guachas otra vez se me ha actualizado por el jater n yo como es posible que no que vaya rápido y no los pille tío voy a ahora coño también no sé si lo tengo yo creo que no no tengo mi abordisco no te lo cargues vale suficiente no 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 toque tóxico no baba de guctrío es como el guctrío triple inmersión me daba tres veces es como azote torrencial y doble gonfitón y doble patada y esas mierdas no que más ataque hay así de doble no del ascar ah pensaba que lo había matado pero no joder ya lo puedes atrapar ya lo puedo atrapar a ver sube de nivel nadie va a prender doble filo y ya está otro más vale una variedad de pokemon pez en el pasado se cree realmente que podía ser una forma regional de doctrina no es es un pez no sé yo hasta qué punto es eso cierto quiero meterme en la torre pero la torre está dentro si la torre está dentro a mierda es que está dentro tío tengo una calor impresionante quiero hacer este llama a la puerta vale dime dime que me has dejado en la puerta porfa espérate ahí hay algo de tipo agua o sea de tipo eléctrico esto que es es un captur de tipo eléctrico ojo de bueno espérate de tipo eléctrico cambiar pokemon algo de tipo eléctrico tengo esta mierda tenía terremoto ¿no? tipo eléctrico tipo eléctrico tipo eléctrico tipo eléctrico pero tiene de planta y de tipo es que es de tipo eléctrico esta mierda es lo único que es vale terremoto ya está no ¿qué dices? afrontar en solitario bueno porque esto está hecho para que sea vale 1200 puntos de liga a ver voy capturando pokemon voy consiguiendo puntos de liga porque tengo muy poco dinero me he gastado todo el dinero en ultra ball de 10 en 10 para llegar a porque cada vez que compras 10 poké o lo que sea te dan un te dan una honor ball extra de tipo fuego sácame sácame pokemon de tipo watch out no es eléctrico perdón terremoto vale super eficaz vale drifting que le haga no triataque bien hasta drenaje perfecto esto es eso que es que me ha hecho a pin misil haz que tú se te la cristalice tormenta arena necesito no puedo no puedo no 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 puedo terremoto a ver los otros pokémons pueden atacar hasta drenaje fuego fatu no sirve nada porque tiene la barrera vendetta contra mí no es muy efectivo eficaz rock rock es que fuego fatu no hace nada hasta ahora ahora el fuego fatu si ahora el fuego fatu si antibalas de chestnut que me ha hecho vale vale ha desaparecido el entrenador claro hay que dar prioridad al texto obviamente quitar al entrenador porque los protagonistas son los pokémons ahora no me afectan los ataques he perdido el tipo daño crítico este era cristalizado porque era el último turno vale si no ni eso vamos a trabajar con esta vale ahora lo tengo que mover de sitio es una pena que en esta haya en esta generación que hayan quitado la guardería y hayan puesto los picnic la guardería era mítica llevaba desde desde la primera generación ¿sabéis? terratipo eléctrico eléctrico oh pespita oh cuántos trozos de estrella y mierdas vale ahora iremos a curar obviamente a ver quiero curarme sensualmente 17 minutos vale la descripción y Pokémon nuevo ¿no? su medio es el Pokémon por la noche se vuelve activo y suele gastar pesas agotadas por el carro esto se ha transfriado la caja creo que no no lo tenía ¿vale? y el carne tampoco pondré huevo y ya está había por aquí una is mira caramelo raro podría dárselo a los Pokémon ¿esta mierda la tengo? ¡no! bueno no sé no sé si si la tengo si la tengo ¿vale? a ver había por aquí una isla ¿no? no puede ser eso es un Silvio vale creo que era por aquí los Goat van aquí mirad la Sierra en la Pada ojo poción máxima bola pole estos son los vale y que más hay por aquí un Revivir y aquí hay un Jimmy 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 uff casi me chocó bueno y poco más ¿no? a ver quiero volar es que iba antes a volar pero como he visto que había una Tera una Tera incursión de bueno pues de tipo una Tera ¿vale? de un Pokémon que no tenía pues digo joder pues aprovecho y me hago la 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 bien no a ver quiero que veáis el dinero que tengo bueno que porque portal supongo que está muy mal hecho el juego ¿dónde está? si guardar no 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 ¿dónde es? aquí en el perfil me había conseguido 15 234 198 combate 3 3 3 Pokémon enfrentado 5 está conseguida el ¿dónde está? ver la otra cara aquí tenéis el dinero el dinero y los puntos de liga de veces los podemos hasta nivel 35 que capture una polilla por aquí espérate aquí hay otra he podido a ver vale no es que lo escucho capaz capaz de que está arriba mira mira arriba chaval este que estaba arriba vale este es especialista en Pokémon de tipo Hada así que voy con 3 Pokémon voy con 4 Pokémon de desventaja y diréis ¿cuáles son? pues siniestro siniestro voy con 4 Pokémon de desventaja esto es lucha esto es dragón esto es siniestro y esto es siniestro quizás esta aquí aquí esos son los 3 bueno si venga quiero enfrentarme la otra vez lo dejamos ahí pues Ale Raja parece estar hay que defender la base como sea se derrota 30 Pokémon 10 minutos yo creo que 10 minutos es mucho ¿vale? yo creo que a ver a ver vale allí a la derecha a ver mira llevo chel mío jade rápido a ver a ver a lo mejor a ver a lo mejor 10 minutos mucho pero quizás en vez de 8 minutos es depende a ver a ver con cuántos a ver vale vale 44 29 vale 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 descansamos vale me han sobrado unos 2 minutos yo creo que con 7 minutos te quedaría en 5 incluso 5 minutos vale yo creo que con 5 minutos 30 Pokémon en 5 minutos yo creo que sería la clave mejor teracristalizar en un tipo planta sería lo correcto esta mierda jada el jefe Gustavo la rena Gustavo ah o sea que tú eres animal vaya rollo me esperaba alguien con pinta más imponente no como tú bueno da igual lo fuerte que seas y como te llames porque voy a ganar de todas formas los jugadores tipo parecen de los más entrañables te hacen un cara antoña vas a ver es verdad el cara antoña porque una cara antoña es como una caricia pero es guau guau y te da una pulita no he saludado no he hecho la doble miro a un nuevo video vale Datsun el perro si te dan ganas de llorar de lo fuerte que soy siempre estás a tiempo de irte a casa cara antoña mira está está en el 50 el azul me encanta es que si tiene cara antoña vale ahora que no le quito ni nada agua cola hoja vale entonces ves como lo vas a poder ganarme ríndete y déjanos en paz a ver suyo sería sacar a esta mierda almius carada que no me haga nada de tipo hada porfa no me haga nada nada de tipo hada nada de tipo hada que me haga cuacola vale bien hostia tiene potencia mira truco floral soy más rápido tengo más nivel es por estar siempre crítico es como el el danza de cual cual que es que te sube la velocidad y autoestima te sube el ataque wigglytuff vale ahí si cambio ahí si tengo que cambiar wigglytuff eso es jigglypuff eso es hada normal el click fair hada es implementada rafa yo me yo creía que esta era una evolución del jirafari por el nombre pero no era el jirafari es fari farak ¿no? algo así pues ya nociva no falles ahora vale 53 vale perfecto vale cambia a das no sé cuánto no sé cuánto le queda me tengo que fijar vale vale le queda uno más tachos ojitos tiernos chaval es más rápido vale pues me quitan el ataque pues le quitaré más o menos lo que pensaba toque tóxico he venido bien ahora tengo que cambiar a gotera y truco floral la música está bien vale además con los artabos ahí potente ahí falta un dj cambia vale vale saca ¿eh? no vale eres tú el que debe estar entre las paredes no yo ¿puedo cambiar de pokemon? no sé al nivel 50 vale es que no le voy a quitar nada ¿sabes? al llanador férreo bueno lo aguanto bien ¿no? no sé subir a velocidad ni mierdas así ¿no? super eficaz puedo hacer un ida y vuelta envenenalo envenenalo rayo confuso vale vale voy a intentar hacerle un pull ya no hacía más venga grafai grafaiaiaiai grafaiaiai y se da muy bien amigo desconfúndete quema rueda eso no sé no sé de qué tipo es la velocidad ojo eso es bueno ojo ya no está confuso tú tienes la velocidad bajada yo tengo el ataque bajado eso no ha sido y si ser ferry choque no es muy efectivo voy a sacar esto es que necesito el dinero voy a teracristalizar y truco floral por favor no me hagas nada el tipo hada aunque está al 50 quema rueda esto vale nada vale nada yo creo que voy a tener es para para que no me mate con un brillo mágico como el de como el jaterene de de la playa de antes y además es que mi escala es muy bueno puede ser tera planta para el truco floral puede ser tera sinistro para para mordisco puede ser tera hada para el carantoña puede aprender así la garra es que es muy bueno es de los mejores iniciales que hay junto con mad que squirtle todo todo el thor wing roulette bulbasur lo voy a decir hasta por bulbasur todo hay mad aquí thor wing snivey snivey frocky y y y y shopping y luego roble porque 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 he perdido porque 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 la historia hace algo más de un año ah porque se supone que esa carraca tiene que correr si a duras penas arranca cállate se llama autostar no carraca y he pasado la noche en vela para acabarlo pues le falta potencia se va la legua pesa demasiado para que lo muevan solo dos charcadet pero si conseguimos que corra seguro que los abusones se quedarán con la boca abierta lo siento de verdad que quería que saliera todo bien no desfaches compañero cuitado aquel que se vea capaz de fabricar este artilujo con su propia mano es un honor reservado a un portento de nuestra talla pero si no corres basura tendría que haberle pedido a mamá que me comprara uno bien hecho y ya está no sea hasta que jika guste ten más confianza en ti mismo que cuando te pones así da pena verte oye me lo cortate no me da la gana cuando creamos el team star dijimos que nada hay de depender del dinero de nuestros padres lo incluimos en el código está bien clarito tío que no es tan difícil si tu coche no corre pues haz que corras si le falta potencia dársela pero como pues entrenando a los charcade hasta que emulsione y tenga energía de sobra para poner en marcha esos autostars falta poco para que comience lo precioso de estar seguro que podéis arreglar los tiempos si queréis algo bien hecho hazlo tú misma yo me encargo Melo es un poco bruto y a veces suelta alguna burrada pero no lo hace como la intención ya lo sé jope jope me da rabia haber perdido pero tengo que reconocer que eres muy fuerte el código que tiene estar dice que si pierdes debe dejar ese jefe no puedo soltármelo así que a la toma mi medalla adiós a mi jefa natura espero que estés contento te tengo que subir la captura y bate y me metes favorita también total ya que tú podemos aprender algo que sepas que me caes fatal pero reconozco que te sales como entrenador hasta has podido con mi autostars no tío soy de autobús Hernando Cortés ya es hora de la clase sepiano has venido a buscarme acabo de admitir como jefe así que ya no pinto nada aquí vámonos a casa no vengo por eso señorito quiero presentarle a alguien se trata de un conocido mío llámame Kael colegui vale ¿qué quieres? hacerte una preguntilla tu familia tiene pasta y un empeorio de la moda seguro que vives a cuerpo de rey así que ¿por qué te metiste en el tienda? es de mala educación hacer preguntas personas a alguien que acabas de conocer pero bueno lo hice por la misma razón que todos porque se metían conmigo en la academia entonces los rumores es porque los abusores ya no están ¿qué quiere decir? permítame que lo explique yo como ex director de la academia hará año y medio los miembros del Tiestar plantaron cara a los alumnos que les habían hecho la vida imposible en la academia el enfrentamiento no tuvo consecuencias serias pero supuso un suceso sin precedentes en la historia de la institución como resultado los alumnos que tan cruelmente habían tratado a su compañero abandonaron la academia uno tras otro pero algo así costaría los archivos y sin embargo no es el caso el motivo es que el entonces ejecutor de la academia borró todo indicio de lo sucedido ¿cómo? cuando estaba aún plantándome a qué medidas disciplinarias tomar contra el Tiestar vino a ver ciertos miembros del alumnado cuya identidad prefiero en reverar esta persona solicitó que se le atribuese toda la responsabilidad por los actos del Tiestar me pidió que a cambio los esculpara y no tomara medidas contra ellos ¿cómo? pues me entero ahora me pareció una petición más que razonable así puede decir no expulsar a los miembros del Tiestar en su lugar envía a dicha persona responsable a estudiar extranjero durante años y medio pero creo que es el castigo ese ninguno habría sido injusto condenar los actos del Tiestar puesto que ellos habían sido las víctimas de acoso escolar y subyacente creía que más bien un castigo a esta persona merecía descansar y cambiar de aire por eso la envié a su región natal de Galar bajo el pretexto de cursar estudios en el extranjero luego el jefe de estudio agarró los informes relacionados a los incidentes de nuestros observadores para así lavarse las manos del asunto que sinvergüenza pretendía hacer como si no hubiese pasado nada huelga decir que se le impuso la sanción que merecía en su acto pero el resto del profesor compartía conmigo la culpa mi responsabilidad y presente en mi visión de vocales y los demás profesores hicieron lo propio es aquí la razón por la que todo el personal paciente fue sustituido hace un año y medio lamento profundamente la malcés casuada Hernando no era todo esto un secreto ¿por qué no lo cuento ahora? porque me preocupa el rumbo actual del Tiestar y también el suyo ojalá este señorito ojalá esta vicisitud no sirve para reflexionar ¿qué quieres que haga? no puedo traicionar a los demás y empezar ahí a clase como si nada se nota que el número de Tiestar son importantes para ti pues claro ellos son mi tesoro venga ¿puedo ir a la última medalla que me queda? estoy subiendo un pollo por la espalda ¿ahora puedo meterme en el faro? mucha charla tío vale sí me la ha dado eminente estaba pensando en el éxito sea a ti aunque no del apoyo de Kael por lo que había dicho él ya os conocéis hace mucho sí en cualquier caso es alguien de fiar como los miembros de antaño de antaño sabes que el Tiestar se formó ingenamente por estudiantes que estaban subiendo acosos al poco de formarse hubo un enfrentamiento entre los jefes y los abusores en cuestión el resultado fue una victoria aplastante del Tiestar no le llegaron ni a la sola del zapato por no llegar no llegaron ni a combatir porque las abusores acabaron trunciendo en bloque el Tiestar le metió tanto miedo en el cuerpo que al final dejaron la cadena uno tras otro y esa es la razón de que el Tiestar terminase por ganar se tan mal afaga perdón ha me ido con las ramas es hora de vale dame la recompensa dame dinero y punto en liga y MT es nueva seguro que ya eres todo un experto la encargada vale y ahora saldrá otra vez mira hola otra vez ah no puedes quedarte que te cito ahí dentro se desmaya como siempre venga que me caiga vaya así él tiene esta noción para luchar contra el acoso y ha acabado siendo temido por los demás si es que es de risa vaya panda de cateto tanto estudiante como profesor el único que tiene que hacer era mirar a su alrededor para ver toda la cosa que había solo con eso ya se habrían dado cuenta de que el mal no le tiene estado si es que quien informó él tiene esta debe ser la persona más cateta de toda la que cambie ¿cómo se le ocurre pensar que las cosas se arreglan formando un grupo así y poniendo a todo el problema ante ella anda que no estoy de acuerdo pues yo lo veo así tu recompensa aquí la tienes un montón de materiales solo te queda un jefe mucho ánimo si ese jefe me dio una paliza brutal vale quiero ir a la torre o sea al faro pero quiero ir al faro y al coger los objetos obviamente restaurar todo terátipo de hada no puedo subir ¿verdad? no, si puedo que guay los wingull energibola puedo darme una vuelta por aquí para ver que hay a ver si me dejo algún objeto mira ya no está en la máquina de refresco tío dime que dime que me cura mierda a ver pues ellos tienen un silisa bueno pues ya solo queda un líder de gimnasio lo dejamos aquí ¿no? o sea o sea juramos vamos juramos lo dejamos el líder de gimnasio 740 casi 40 minutos porque ojo espera tengo que ordenar las cajas a ver no podía ponerme otra otro tipo de ropa estos son los que atrapé aquí vale y estos son los que para intercambiar están aquí no están curados veo un objeto ahí atrás así que podemos dar una vuelta por aquí por el pueblo este y luego pues el próximo solo va a ser el líder de gimnasio mi orbe el orbe se ha cargado aquí vive una hiperpoción espérate que tengo que venderla voy a ver si puedo comprar que compro 10 vale vale y me regalan un honor honor y pago en efectivo obviamente actualizo porque el ex y la aquí tengo 234 mierda hay un delivery por aquí chaval no puedo escalar t ay yo hay por aquí tiene que ver el iber y cosas así que es ni si no sé si tengo tengo vanete en fin en fin eh 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 al 36 chaval está el dash a ver le voy a tirar una ultra mira vamos a capturar a papá noel eh he visto algo ahí a un vanete pero un vanete picuto al otro que me cuintas vamos a ir a por el vanete menos menos mal que he comprado eh ultra ojo eh es que tengo los poemas muy altos como como joder como es que es volador y el moflete está tico pues lo mata joder si que cuesta ¿no? está el 36 tío me cago en la puta tío es un puto delivio de mierda que está al 36 si sé que no le estoy tirando movimientos pero joder que madre mía el puto no si al final me 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 joder tío es que no no esta mierda no tenía solo presente también solo tenía presente tío venga ya tío que me estás puto contando puto pokémon de mierda tío es que no es que no le puedo atacar con nada venga ya tío venga ya venga ya venga ya tío hasta vamos a ver mira presente curame no sé no sé si me quita vida a ver está el 36 es una ultra joder me con la puto ya ahora que ni voy a leer la la ni voy a leer la descripción ¿vale? estoy tan enfado que ni leo la descripción este primero 37 y 37 allí arriba hay algo que es eso de allí arriba tío un moflete estático mira no 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 tiene cacheo eso no sé lo que es tío un árbol tío trevena debería de atacarle otra vez lo sé pero paso el vídeo está durando 45 minutos y no quiero que dure tanto voy a llegar arriba no os creáis a ver un esnoro vale nada 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 no 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 eso es un ver mike tengo snorum tengo more grow no parece que haya nada vale curamos y lo dejamos de verdad pero por el otro lado Vale Vale Bueno, pues nada Pues nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Lo dejamos para el siguiente Y nos vemos Adiós, chao, chao, cuidaros